Decídete Hay el bien y hay el mal Escoge el que más te convenga Para poder caminar En el bien hay alegría Gozo y felicidad Y en el mal solo hay tristeza Amargura y falsedad Escoge tú Ese camino que más te convenga Uno te lleva a la muerte Y el otro te da vida eterna Y escoge tú Ese camino que más te convenga Uno te lleva a la muerte Y el otro te da vida eterna Decídete Decídete Dice el Señor Decídete Yo no quiero a ti obligarte Pero sí quiero advertirte Que si sigues como sigue No podrás arrepentirte El Señor te dio la mente Para saber distinguir Entre lo bueno y lo malo Tienes tú que decidir Escoge tú Escoge tú Ese camino que más te convenga Uno te lleva a la muerte Y el otro te da vida eterna Escoge tú Ese camino que más te convenga Uno te lleva a la muerte Y el otro te da vida eterna Y el otro te da vida eterna Escoge tú Ese camino que más te convenga Uno te lleva a la muerte Y el otro te da vida eterna Escoge tú Ese camino que más te convenga Uno te lleva a la muerte Y el otro te da vida eterna Escoge tú Ese camino que más te convenga Uno te lleva a la muerte Y el otro te da vida eterna Y el otro te da vida eterna Y el otro te lleva a la muerte 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 Gracias.